Soy Argentina Olivas, soy periodista y soy feminista. Yo trabajé por 32 años en el colectivo de Mujeres de Matagalpa, haciendo un programa de radios, y a raíz de ahí surgió como el interés de tener nuestra propia emisora. Conformamos Radio Voz con un equipo de jóvenes que nosotras mismas íbamos formando y nos llevó más de 10 años conseguir que nos aprobaran la licencia, pero ya teníamos un estudio de grabación, personas en proceso de formación, chavalas y chavalos que estudiaban comunicación, algunos empezaron a hacer radio desde muy chiquitos o chiquitas, y que después participaban del proceso de formación que la radio daba, algunos estudiaron comunicación, algunos se capacitaron y se fueron a trabajar a otros medios de comunicación, podían hacer su práctica, inclusive abrimos para práctica de los estudiantes de comunicación de la Universidad de Matagalpa. Radio Voz fue cerrada el 2 de agosto del año 2022, y un mes más tarde fue confiscada su instalación. Bueno, la radio tenía 18 años, estaba justo en la calle cuando hubo ataque a los tranques, ¿verdad? en mayo, entonces pues de alguna manera eso hizo que empezara el hostigamiento al personal y al medio por simpatizantes afines al gobierno, y nos empezaron a amenazar por las redes sociales. Muchos de los integrantes del equipo de Radio Voz están exiliados también, y pues yo tengo prácticamente, voy a comer dos años de estar por acá en los Estados Unidos, yo salí en junio del 2021, tenía temor, sinceramente, que me apresaran porque yo fui citada a declarar en el Ministerio Público, ¿verdad? por la acusación contra la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, porque en algún momento pues la Fundación nos dio fondo a la radio para nuestras producciones de radio, para equipamiento, para el trabajo cotidiano, porque nosotras somos una radio defensora de derechos humanos, y tanto así pues que me vi en la necesidad de tener que emigrar, porque sentía pues que mi vida corría peligro. El hecho de no poder salir tranquila a la calle, de no poder dormir tranquila, y no porque hayas hecho algo malo, ¿verdad? sino porque vos decís, yo sé que lo que estoy haciendo es correcto, estoy del lado correcto, pero eso no es bien visto, eso no es aceptado, y eso te pone en peligro no solo a vos, sino también a tu familia. Pues lo más difícil es salir de mi país sin saber que voy a regresar o cuándo voy a regresar, y dejar a mi familia pues, porque además de madre soy abuela, y muy unida con mis nietas y mis nietos, y yo sé pues que les causé un dolor dejarlos. No es fácil. Creo que he hecho un proceso para adaptarme aquí, para vivir bien. Tengo familia aquí, gracias a Dios, y vivo con mi hija, y sigo apoyando a los jóvenes en los procesos de formación radiofónica, sigo haciendo radio, sigo buscando recursos para que puedan continuar este proyecto de comunicación, y haciendo alianzas con periodistas de otros medios de comunicación, para fortalecer esa sinergia, para que exista un periodismo colaborativo. Soy miembra de PECIN también, ahorita pues soy actualmente miembro de la Comisión de Ética, y pues mi interés es poder aportar a otros jóvenes periodistas, para que sigan haciendo su trabajo a pesar de las dificultades. Hemos creado un programa nuevo, reciente, el año pasado, entre Marjorie de la Lupa y Patricia Orozco de Agenda Propia, que se llama Las Comadres, porque sentimos que las mujeres tenemos que aunar esfuerzos con periodistas que están en Costa Rica, que están en El Salvador, que están en España, para que puedan formar parte de este movimiento de mujeres migrantes para seguir haciendo comunicación. ¿Qué vamos a estrenar hoy en esta tarde? Me la imagino que va a ser una Nicaragua libre en cualquier momento, y que va a haber democracia, que va a haber mucha participación. Esperamos pues que las cosas cambien. Gracias por ver el video.